Estas son las conductas que configuran la responsabilidad del abogado por faltar al deber de diligencia. El Consejo Superior de la Judicatura recientemente analizó en qué eventos se puede configurar responsabilidad disciplinaria del abogado por faltar al deber de diligencia profesional. En este sentido, indicó la corporación que si con su conducta el profesional del derecho llega a afectar los intereses de sus clientes de manera considerable, por retardar, por ejemplo, la terminación de la relación contractual y, en consecuencia, no poder adelantar la acción pertinente. Estaría incurso, entonces, en la falta contenida en el numeral primero del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007. Recordemos, finalmente, que la norma en mención dispone como falta a la debida diligencia del abogado, entre otras, de morar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas. Y para más detalles sobre esta información, lo invitamos a que ingrese ahora mismo a www.forum.com.co y nos visite en Forum Análisis. También a que descargue nuestra aplicación en sus equipos móviles y a que consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. En buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en derecho público, comercial, laboral, contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.